Más de 500 lámparas hay en el Teatro Real. Esta de la sala pesa 2.300 kilos. Orfebres del metal terminan la colocación de todos sus elementos. Los cristales ópticos esparcirán una iluminación de 35.000 vatios. La lámpara central de la sala es izada a su emplazamiento definitivo. El jueves 16 de noviembre de 1995, cinco días antes de la visita que debían efectuar diputados y senadores de las comisiones de cultura y educación al real, se produce, debido a un accidente en su proceso de montaje, el deslizamiento de la gran lámpara de araña sobre el patio de butacas, afortunadamente sólo provocando ligeros desperfectos en el entarimado. La lámpara, de 2.700 kilos de peso y considerada una joya en su género, estaba valorada en 80 millones de pesetas.